La posibilidad de una empresa de alimentos que ayude a que los precios sean de alguna manera, estamos hablando de lo que salió publicado hoy en algunos diarios que tiene que ver con ayudar a los productores pequeños y medianos en la cuestión de la producción de verduras frescas, que ya existen muchísimos y que ustedes saben que muchos de nosotros compramos a las diferentes cooperativas, a la unión de trabajadores, a los diferentes productores que llegan directamente de las quintas, hacer de esto un tema más masivo para que esas verduras y hortalizas lleguen de manera más barata, más económica a los diferentes hogares y sin duda el gobierno está empeñado en ver de qué manera puede ayudar a los pequeños y medianos productores para que, así como en misiones, implementamos que los pequeños y medianos productores de hierba puedan acceder a más tierra y a mejor tecnología para plantar. También esto es necesario hacerlo, como se hace en muchos países del mundo, con los pequeños y medianos productores de hortalizas y verduras, que son los precios que estacionalmente más inciden en la inflación.